¿Qué es la idea de la Llave? Es nueva, dentro de todas las cosas que ha producido Gas Natural Fenosa con el proyecto Sinergía. Es nueva porque en realidad es un largometraje que se divide en cuatro partes, que es verdad que las puedes ver individualmente, pero que todas juntas forman un proyecto donde yo creo que se habla de muchas cuestiones del mundo de hoy. Desde luego, el principal tema es la eficiencia energética, pero también el control que los grandes buscadores hacen de nuestros gustos, de lo que queremos, de lo que no. Y yo creo que permite una reflexión sobre el mundo de hoy muy interesante. Gracias. 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 Gracias.